Bueno, seguimos con más en DC4, importante hoy el día para los aliancistas y muchos recuerdan también al gran Tigana Meléndez, ese que probablemente muchos también recuerden ese gol que le dio 94, si no mal no recuerdo, un bombazo que dejó a ir en el estadio Cuscatlán jugando ante su archirrival y hoy lo tenemos acá con nosotros con quien vamos a conversar también justamente en conmemoración también de esos 65 años de alianza. Profe, bienvenido a DC4 nuevamente, ¿cómo estás? Celebrando siempre los años de gloria de la alianza, ¿no? Bueno, la verdad que sí, un saludo para todos ahí en la mesa, Neralda, un saludo y para Diana también. Gracias. Espero que la estén pasando bien y bueno, aquí también celebrando con todos los aliancistas el 65 aniversario de la institución, creo que es un orgullo pertenecer o haber pertenecido como jugador también a Alianza Fútbol Club. Claro, y no solo como jugador, profe, yo lo recuerdo a usted como un histórico, también más del 50% de títulos con el equipo de la capital de los 19 que tienen total, incluyendo los internacionales también. A ver, ¿qué le genera eso, el amor por el equipo y continuar todavía después de haber sido jugador, con el único equipo que jugó, por cierto, director deportivo y ahora técnico, mucho tiempo en la entidad blanca? ¿Quién más que hablar que usted en este aniversario de ellos? Bueno, la verdad que para mí es un orgullo, como te repito, pertenecer a esta institución todavía, por esta institución han pasado miles de jugadores en toda la historia de lo que es Alianza, y bueno, en lo personal muy contento de pertenecer todavía a Alianza Fútbol Club. Profe, a mí me gustaría que nos contara una anécdota como jugador, el mejor gol o el mejor momento con el equipo siendo jugador. Coméntenos, profe. Bueno, el mejor momento tuve varios, varios momentos en los triunfos que tuvimos en las finales, ya por ahí lo dijeron, el gol que le hago a Oswald, que vale un campeonato. Verdad, son momentos inolvidables con el equipo y muy importantes para mí en mi vida, recordar esos momentos. Perfecto. Profe, hola, bueno, felicidades, ¿no? Porque parte usted de la familia de Alianza, a usted y a toda la institución y a todos los aficionados. Si usted tuviera la oportunidad que se le concedieran tres deseos para el club, para el equipo, ¿qué pediría a futuro para el equipo? Lo que necesita hoy por hoy para realmente alcanzar cosas más grandes aún. Bueno, la verdad que uno se pone muchas metas. Ustedes saben en este momento, pues, lo que estamos viviendo es muy difícil. Incluso hoy en el torneo, pues, nos está costando mucho, quizás futbolísticamente hablando, por la situación que tenemos de un plantel corto, con un plantel de, con jugadores, tuve seis jugadores fuera en el partido, jugadores que van a la selección, ocho jugadores. Es un poco complicado, pero la verdad que esto hay que seguir trabajando, hay que darle para adelante. Y en el futuro, pues, lo que más quisiera es seguir armando bien el equipo para poder competir, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Profe, de los momentos que usted ha vivido con Alianza, como jugador, como técnico, director deportivo, etc., ¿es este el más triste, el hecho de no tener la afición también con ustedes, después del suceso que pasó hace un par de meses atrás? ¿Y de qué manera lo ha enfrentado también, no sé, como ese amor que le tiene al equipo? Sí, bien difícil, porque realmente vivir un partido en la fase que la estamos viviendo, creo que es muy difícil, porque jamás había vivido esto yo como jugador, igual como director deportivo, mucho menos como técnico. Creo que la afición es muy importante en una cancha de fútbol, ese apoyo, ese aliento que se siente al recibirlo como jugador, pues creo que el jugador se despierta en momentos claves, el jugador no vive lo que está viviendo en este momento, que no tiene ese ambiente en la grada, pero la verdad que, bueno, esto tenía que pasar, está pasando en este momento, el jugador también creo que está consciente de eso, pues, y es muy difícil, te lo digo, muy difícil, porque cuando jugamos de local, pues, ustedes han visto, nos ha costado, de la manera que necesitamos siempre el aliento, el apoyo de la afición en la grada, ese ambiente que se necesita para que el jugador se motive y poder dar más de lo que uno da. Profe, a ver, hace dos jornadas perdieron el invicto, mucha gente hace desmérito acerca de esta situación y muchos dicen, no, con eso no se ganan títulos, con un invicto no ganan nada, pero al final es algo bueno para el equipo y teniendo en cuenta, sobre todo, que tienen, a mi percepción, un plantel corto, profe, corríjame si yo me equivoco, pero yo creo que tienen un plantel corto por el momento, no tienen jugadores que puedan darle ese aire al equipo, lesiones también, bien, cómo ha hecho para administrar la plantilla y cómo lo va a hacer durante esta segunda vuelta. Bueno, lo que vamos a hacer es darle con lo que tenemos, les repito, o sea, en el último partido, pues, se nos complicó más, porque teníamos un equipo base nomás y los jugadores suplentes, pues, teníamos sí jóvenes de reserva, que no es lo mismo, pero igual ellos tienen la oportunidad de estar ahí, pero a veces se te complica, dependiendo del resultado, si querés más defensivamente o ofensivamente, verdad, en este caso a nosotros nos complicó, porque en el banco no teníamos mucha gente en el ataque y el partido, pues, lo estábamos perdiendo y teníamos que ver qué hacer para ir a atacar al equipo y, bueno, fue difícil porque solo tenía prácticamente un cambio en ataque nada más y son cosas que pasan, no te repito, el fútbol, pues, en esta vez se nos ha dado la situación de tener jugadores lesionados, que nos ha complicado mucho, porque el plantel, ya lo dijiste, es muy corto y, bueno, no hay muchas opciones y sí, pues, creo que la oportunidad para los jóvenes, he tenido 12 de reserva entrenando conmigo, verdad, y es la oportunidad que ellos esperan, la oportunidad que ellos quieren y que un día, pues, yo la tuve y así como yo la tuve, también ellos tienen que tener esa oportunidad para estar en el primer equipo y ahora es cuando, nada más que ellos quieran, verdad, porque por ahí un compañero, lo dijo muy claro en una entrevista, verdad, un compañero de profesión, de que el jugador, pues, en estos momentos, pues, también no sabe dónde están parados, no saben dónde están, qué es lo que quieren, verdad, y eso en el fútbol, pues, perjudica mucho. Profe, respecto siempre al aniversario, ¿habrá porque los aficionados consultan a través de las redes si hay preparativos o algo especial para celebrar esto? Pues, fíjate que ahorita, por ahorita no te sabría decir, porque ahorita nosotros vamos a un partido benéfico que teníamos pendientes con el ex jugador de Alianza, que es Elman Rivas, verdad, este, no había momento para poder hacerlo, hoy que nosotros no jugamos este fin de semana, pues, creo que es la única fecha que nos queda para poder ayudarlo, ya que en estos momentos él lo necesita y ahorita, pues, nos dirigimos para Popa, yo no sé si la afición, pues, nos va a acompañar para colaborar con Elman y ojalá que así sea, porque en estos momentos lo necesita, pero ya después veremos qué es lo que va a pasar con la celebración de Alianza. Ah, bueno, aprovechemos entonces, profe, ya a qué hora será y hacer la invitación a la gente si tiene algún costo y todo, para que pueda acercarse y apoye, ¿y a dónde será justamente? Bueno, va a ser ahí en la cancha de Joaquín Gutiérrez, en Apopa, la colaboración para Elman va a ser de dos dólares. Ok. A las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, ¿contra qué equipo juegan, perdón? Contra Vendaval. Vendaval, ok, Vendaval de Apopa. Bueno, ahí está la invitación para los aficionados que quieran acercarse y a compartir también, aprovechando también el aniversario, Diana y Esmenalda de Alianza. Mira, qué bueno realmente, porque es una familia, Alianza lo está demostrando lo de Elman Rivas. Profe, qué bueno lo que están haciendo, porque sabemos que Elman Rivas sufrió un altercado, tuvo, bueno, lo asaltaron, lo apuñalaron al final y perdió una pierda, si no mal recuerdo. Entonces, ustedes van a hacer esto, obviamente, para ayudarle a él. Y es muy bueno, se lo felicitamos, la verdad, y que les vaya bastante bien. Ojalá que la gente responda. Bueno, gracias, y te digo, no solo fuera con Elman, hay muchos aliancistas que han pasado en la institución de que en estos momentos tal vez lo necesitan, y qué bueno que nosotros tuviéramos el tiempo y tuviéramos el lugar para poder hacer algo para ellos, los que más necesitan en este momento. Perfecto, profe, bueno, el club sin duda los necesita también a ustedes y ustedes necesitando de la afición que sigue apoyando también ahí a través de redes sociales se manifiesta y también ha apoyado de alguna manera con la compra de artículos del club. Gracias, éxitos y bendiciones para lo que se viene, profe. Bueno, gracias a todos ustedes y un saludo para toda la afición de Alianza y que celebremos juntos el 65 aniversario. Perfecto, ahí está entonces. Felicidades a la entidad y uno de los clubes más grandes de todo El Salvador. Tu sonrisa, tu sonrisa, pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!